¿Por qué te comprarías una tarjeta de video profesional? Yo soy Arturo y hoy te lo explico AMDRAS hace poco está Radeon Pro BW7700 Una tarjeta de video profesional ¿Pero en qué se diferencia las tarjetas gamers en las que estamos más acostumbrados? Bueno mi tarjeta profesional ya está dentro y lo que yo he sacado es esta Mi RX 6700 Dual que he estado utilizando para juegos Es una tarjeta de video gaming como pueden ver es gigantesca por donde se le mire Y la que está ocupando su sitio ahora es la Radeon Pro BW7700 La tarjeta de video es sumamente silenciosa como pueden ver Y de hecho creo que el aire acondicionado o la cadera oficina hace más bulla Porque ahorita en Lima estamos con un calor infernal Así que mucho más silenciosa que la tarjeta de video que está reemplazando esta tarjeta gaming Que era la que usaba la RX 6700 ¿Pero en qué se diferencia precisamente una tarjeta gamer de una tarjeta profesional Como la BW7700 de AMD que acaba de salir al mercado? Porque esta Radeon Pro BW7700 está aproximadamente a mil dólares Cuando su comparación en rendimiento en el lado gamer como la RX 7800 de AMD Una 4080 de Nvidia está un poquito más de la mitad de precio Eso es lo que vamos a ver ahora ¿Vale la pena realmente invertir en una tarjeta profesional frente a su contrapar gamer? La verdad es que la primera tarjeta profesional para workstations que he utilizado Y he notado unas diferencias bastante significativas en unos puntos que les voy a comentar en este instante Un punto clave y algo que noté inmediatamente es el tema de la estabilidad Cuando estamos hablando de una tarjeta de video gamer Estamos hablando de lo que se está tratando de exprimir la mayor cantidad de rendimiento posible Sin importar las temperaturas El hecho de hacer overclocking es sumamente popular Cuando estamos hablando de tarjetas de video para gaming Aquí tenemos una suite de drivers totalmente diferente No es AMD Adrenaline Sino unos drivers que se llaman Radeon Pro Edition Que de hecho la última vez que fue actualizado fue el 22 de noviembre del 2023 Aproximadamente cuando se lanzó la tarjeta de video Y aquí está el punto clave es estabilidad Estas tarjetas de video Pro Edition Están hechas para correr en workstations En estaciones de trabajo En donde el tema de que sean totalmente confiables Es lo más importante al respecto Por supuesto van a tener un excelente rendimiento Pero prima más que la tarjeta de video no se vaya a colgar No vaya a traernos problemas cuando estamos renderizando un video Un modelo en 3D A veces este tipo de trabajo que requiere que nuestra computadora Este trabajando 48 horas seguidas De repente estamos trabajando con un modelo de lenguaje De inteligencia artificial y que tiene que estar constantemente encendida Porque dependen muchos clientes de nuestro workstation En este tipo de casos la estabilidad es sumamente importante Y esto es lo que noté inmediatamente cuando empecé a utilizar los gráficos Radeon Pro W7700 Programas de Adobe que se me paraban colgando por ejemplo Eran mucho más estables utilizando los drivers y esta tarjeta de video Radeon Pro Yo que soy editor de video trabajo mucho como creador de contenido Por supuesto lo noté mucho cuando estaba creando videos Creando contenido, editando videos en DaVinci Results Todo se veía mucho más estable Con la otra tarjeta de video por ejemplo A veces no se notaba que mi monitor de la nada Cuando estaba trabajando en DaVinci Results La pantalla se ponía negra de la nada y volvía No sé si era algún bug o algo de la versión de Adrenaline Que estaba corriendo Pero en mi experiencia con esta tarjeta de video Jamás tuve un problema No hay bugs Por eso las versiones de drivers se lanzan solamente cuando están probados Hasta el más mínimo detalle de que funcionen de manera estable Y esto es totalmente notable con estos Radeon Pro En los drivers y en la tarjeta de video Esto también se refleja mucho por ejemplo en el tema de la temperatura Que les comentaba al inicio No se trata de llegar a 90 grados, 100 grados de temperatura Sino que la tarjeta se mantiene muy estable entre los 70 grados centígrados Con un excelente rendimiento y con un consumo que está alrededor de los 190 watts Es decir, es una tarjeta que no va a generar mucho calor dentro del case de nuestra computadora Para que ponga o comprometa otros dispositivos que están dentro Esto no significa que no tenga un excelente rendimiento Estamos hablando de la misma arquitectura RDNA3 Que tiene nuevas tarjetas de video Radeon Como la RX 7900, 7800 Así que en performance es excelente También tenemos 16 GB de memoria GDR6 Que es en doble de lo que tenía el modelo anterior de esta tarjeta de video De hecho muchas personas estaban buscando esta tarjeta de video Que tuviera esta memoria RAM Sobre todo para trabajar con más flujos de trabajo complejos Videos en 8K, 4K, modelos 3D más complejos, etc. Porque el DRAM, la memoria RAM de la tarjeta de video Es esencial para este tipo de tareas Tenemos 48 unidades de computación Un V-accelerator para utilizar Ray Tracing en tiempo real Si estamos trabajando con programas de diseño gráfico Que necesiten usar Ray Tracing Y además estamos hablando de un consumo nuevamente en TDP de 190 watts Es decir, la tarjeta de video no va a consumir tanto como una tarjeta gamer Ideal y como les digo Para utilizarlo en máquinas en workstations Construidas para todo tipo de trabajos De inteligencia artificial, edición de video y este tipo de cosas Seguramente se están preguntando ¿Esta tarjeta también me sirve para jugar? Y la respuesta es sí Nuevamente como tenemos RDNA3 Vamos a tener una performance muy similar Como la RX 7800 de AMD Así que estamos hablando de una performance gaming bastante buena La voy a mostrar una vez en un rato cuando pongamos Cyberpunk Pero esta tarjeta de video compite en otro segmento Porque sus fortalezas A pesar de que tiene el mismo núcleo La misma base que las tarjetas de video Radeon para gaming Estamos hablando de que se especializa más En cosas como lo es la creación de contenido Estamos hablando de que compite con las tarjetas de Nvidia Las RTX ADA o las A4000 Por ejemplo, donde estas tarjetas Tienen aproximadamente un 25% mejor rendimiento En renderizado de video Como lo es en DaVinci Results Por ejemplo, en Premiere También vamos a ver grandes ventajas Y por supuesto, en todo lo que sea Modelaje 3D Trabajo de modelos de lenguaje Inteligencia artificial Y todo ese tipo de cosas Otra diferencia es que la vez elegida Tenemos puertos HDMI Todos los puertos son DisplayPort Tenemos 4 puertos DisplayPort 2.1 que son extremadamente rápidos Ahorita estoy moviendo cada dos paneles 4K sin ningún inconveniente Y se ve sumamente bien Así que es una gran alternativa Para poder utilizar múltiples monitores Cuando estamos trabajando en un Workstation Que requiere múltiples pantallas Ahora, vale la pena pagar 999 dólares Cuando un modo similar Normalmente como la RX 7800 Está algo de 550 dólares Por ahí Es importante tener en cuenta Para qué la vamos a utilizar Yo creo que es importante Tener en cuenta que estas tarjetas de video Van a ser mucho más estables Y su trabajo Si viven básicamente la creación de contenido Como lo hago yo Yo creo que sí vale la pena la inversión Porque van a notar de inmediato Un nivel de estabilidad Que no se tenía con otras tarjetas de video Enfocadas al gaming Por eso yo digo que son dos vertientes diferentes La de gaming está hecha para Calentarse un montón Exprimir hasta lo máximo que puedas De rendimiento Para sacar más FPS en los juegos Porque esa es la labor que buscamos En una tarjeta de video para videojuegos Una tarjeta de video profesional Como esta la VW7700 Tiene otro objetivo Si tenemos un excelente rendimiento Que quizás No llegue a lo más alto En otras tarjetas Que las tarjetas de video gaming Pero en temas de estabilidad De rendimiento constante Que es lo importante Que se mantenga un rendimiento Estable Y una buena refrigeración Así sea solamente Día aire Es sumamente importante Y aquí es donde este tipo de tarjetas Profesionales Como la Rhythm Pro VW7700 Destacan al respecto Y yo sí creo que vale la pena Si se están armando Una workstation Para edición de video Para trabajos en 3D Porque el nivel de estabilidad De Tanto de software Como de hardware A través de los drivers Y de los componentes Que están todos Tuneados nuevamente Para trabajar Todos los días del año Trabajar constantemente Renderizando videos A tope Es lo que Las hace diferentes Realmente De las tarjetas De video de gaming Personalmente Definitivamente Se va a quedar Esta tarjeta De video Por lo pronto En mi computadora Porque me ha ayudado Muchísimo A editar videos Con DaVinci Resolve Todo este video De hecho está editado En la VW7700 Y ha sido un placer Trabajar con mi workstation De esta manera Porque es una edición Muy rápida Muy eficaz Muy fácil Hacer todo este video Cuando sabes Que la computadora Va a estar Siempre funcionando Sin ningún Cuegue Sin ningún problema Y nuevamente El rendimiento De los juegos Ha sido sorprendente Bueno amigos Esta ha sido mi experiencia Con la VW7700 En la tarjeta De video Excelente Para poder trabajar Espero que les haya gustado El video Si tienen alguna duda Adicional Comentenla Dejen en los comentarios Y ya nos vemos Muy próximamente Yo soy Arturo Chao Yo soy Arturo Yo soy Arturo